Rima 34 Gustavo Adolfo Meca Cruza callada y son sus murimientos Silenciosa armonía suelan sus pasos y al sonar recuerda el invalado la cadencia rítmica los ojos entreabren aquellos ojos tan claros como el día y la tierra y el cielo cuando abarcan arden con nueva luz en sus pupilas ríe y su carcajada tiene notas El agua fugitiva llora y en cada lágrima un poema de ternura infinita Ella tiene la luz tiene el perfume El calor y la línea, la forma engendradora de tercero, la expresión fuente eterna de poesía que esa estúpida va mientras calla Guarda oscuro el enigma Siempre valdrá a mi ver aunque ella calla Más que lo que cualquiera otra Vería 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 No